Y ahora yo, ¿a quién consigo para que me ayude? Ay, aquí viene un muchacho. Amigo, amigo, hágame el favor, amigo, ayúdenme. Eh, mire, lo que pasa es que tengo un problemita acá y no sé cómo solucionarlo. Por favor, ayúdeme, venga. Ah, listo, bien, ok. Mira, ayúdeme. Amigo, ¿qué le pasa, amigo? Ayúdeme. Ay, no, Dios mío, ahora. ¿Y ahora quién lo ayuda a él? Ayúdeme, amiga. Ay, amiga. Ayúdeme, amiga. Ayúdeme. Ay, hombre, mire, por hacerme un favor, mire cómo quedó. Ay, pobrecito, señor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Gracias.